Nuestra marcha hacia la patria de los rebeldes fue brutal. El avance se vio ralentizado por una batalla sangrienta tras otra contra aquellas tribus llenas de rencor. Roma trajo la paz, la riqueza del comercio y la prosperidad a estas islas. Pero una rebelión terminó con esa paz. Ahora, al fin, nos acercábamos al lugar donde había nacido la rebelión. La tierra del rey Osvaldo y su feroz hija. Bien. Los exploradores dicen que se acerca de prisa una gran hueste bárbaro. Si logran reunirse con este ejército, no habrá oportunidad. Jorg caerá. Por los dioses. Esos bárbaros nos superan por 20 a 1. En una lucha justa sufriríamos graves bajas. ¿No va a atacar? Su líder, el rey Osvaldo, y su hija Boudica están entre ellos. Si los capturamos, los jefes tribales tendrán que aceptar la paz para recuperarnos. Entonces Osvaldo tendrá que doblar la rodilla y hacer un juramento ante Roma. Estos espiritotes son honorables a su modo. No tienen honor. Son alimañas contra el poder de Roma. Merecen sufrir nuestra venganza. ¿Nuestra venganza? ¿O la tuya? Señor... ¡Basta! Acabaremos con esto, a mi modo, y no arriesgaremos las mides de hombres buenos innecesariamente. ¿Entendido, centurión? Entiendo, comandante. Muy bien. Un pequeño destacamento se infiltrará en su campamento y capturará a Osvaldo y Boudica. Yo dirigiré la fuerza e interceptaré sus refuerzos. ¿Cuáles son mis órdenes, señor? Te prometí sangre, ¿no? Tú capturarás a Osvaldo y Boudica. Antes de llegar con seguridad, deberás encargarte de los arqueros apostados en el acueducto. Así que empezarás solo. Entendido, señor. Es un honor. ¡Gracias! Ya habéis oído lo que dijo Boudica. Exploramos. Tendremos trampas. Estamos alerta. Hay informes de actividad romana por toda la región. Han perdido a su general y harán cuanto sea necesario para recuperarlo. Si oís algo, dadle a largo. Es hora de morir. ¿Pero qué es esto? ¿Nos hemos perdido? ¡Una! ¡Mientras pueda! ¡Te voy a destruir mi paz! Debe de haber bárbaros en toda la región. ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 Debe de ser lo que queda de la cuarta. ¡Suscríbete! 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 ¡Arranjadle el corazón! ¡Lento! ¡Huye mientras puedas! ¡Maldito guantardo! ¡Maldito guantardo! ¡Maldito guantardo! ¡Maldito guantardo! ¡Maldito guantardo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muere, Robano! ¡Muere! ¿Dónde están tus dioses ahora? ¡Muere, Robano! 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 ¡Oy! ¡No te puedo morir! ¡Un, dos, dos! ¡Gloria romana! ¡No! ¡Prepárate para morir! ¡Puedes hacerlo mejor! ¡Puedo con ti! ¡Gloria romana! ¡Gloria romana! ¡Prende, pero morirás! ¡Se acabó! ¡No! Son más de los que esperaba. Más vale correr al conductor. ¡Hurro! ¡Vamos! ¡No y disparad a mi orden! Sí, señora. Por aquí se podrá subir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Romano! ¡No! ¡No! La desesperación. ¡Su muerte no será el gato! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplastarle el cráneo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te fallaste! ¡Hoy vas a morir! 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 ¡Adelante! ¡Hoy vas a morir! ¡Hoy vas a morir! ¡Bajen los escudos! ¡Arriba los escudos! ¡Aguantad hombres! ¡Hoy vas a morir! 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 ¡Vigilad la formación! ¡Soldados! ¡Quietos! ¡Levantad escudos! ¡Primera línea preparada! ¡Preparad los escudos! ¡Mantened escudos! ¡Preparad Pilu! ¡Lanzad! ¡Escudos ya! ¡Preparados! ¡Bajen los escudos! ¡Escudos! ¡Aguantad! ¡Arriba los escudos! ¡Preparados! ¡Arriba los escudos! ¡Soldados! ¡Escudos! ¡Aguantad hombres! ¡Soldados! ¡Quietos! ¡Bajen los escudos! ¡Primen! ¡Lanzad! ¡Escudos muchachos! ¡Mantened escudos! ¡Primen! ¡Primen! ¡Preparados! ¡Primen! ¡Lanzad! ¡Escudos! ¡Yemos estos! ¡Levantad los escudos! ¡Desbloqueen los escudos! ¡Escudos! ¡Impen! ¡Mantenen este escudo! ¡Ata acá! ¡Levantad escudos! ¡A vueltad, hombres! ¡Escudos a manos! ¡Levantad escudos! ¡Escudos! ¡Soldedos! ¡Escudos! ¡Escudos! ¡Levantad escudos! ¡Bajen los escudos! ¡Preparad los escudos! ¡Mantened la formación! ¡Lanzad! ¡Escudos! ¡Atención a los huecos! ¡Preparad, Pilus! ¡Lanzad! ¡Desmarcha! ¡Listo! ¡Escudos! ¡Aguantad! ¡Exploraré su posición! ¡Mantened los escudos! ¡Señor! ¡A la derecha! ¡Solverá su posición! ¡La derecha! Debo moverme rápido. ¡La línea no aguantará mucho! ¡Vamos! ¡Así ven, no! ¡Esc GOT bueno! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Cómo os hais? ¿Cómo os hais de estar aquí? Y hay sentido con vuestra presencia. ¡Fuartias! ¡A pesadlos! ¡A la puntería! ¡Fuye mientras fueras! ¡Rey Osvaldo! ¿Cómo os hais? ¿Cómo os hais de estar aquí? ¡Facíais el templo con vuestra presencia! ¡Fuartias! ¡A pesadlos! ¡Guerrero! ¡Proteged al rey! ¡Mueren! ¡Eso es! ¡Prepárate para morir! ¡Suprita para morir! ¡Mueren! ¡A ná! ¡Mueren! ¡No caerá ni ninguno más! ¡Señor! ¡La línea resiste! ¡Pero debe darse prisa! ¡Luchas como un animal! ¡Viscoria romana! ¡No vas a morir! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Mirad! ¡Ríndete! O acabo con tu linaje. ¡Ahora! ¡Basta! No, no, no. No, no, no. Por los dioses, luchamos por la gloria de Roma. ¿Qué gloria es esta? Los britones nunca aceptarán la paz si es así como los tratamos. Debe de ser cosa de los pretorianos. ¡Alto! Amigos de Roma, os presento a Basilio, hijo del emperador. Comandante Vitalión, enhorabuena por tu buen regreso. ¿Te habrías tardado un poco más? ¿Te habrías perdido la diversión? Confío en que tu travesía no fuera ardua. Señor, me gustaría... La gloria pretoriana se encargará. Apresad a la escoria britona. Alteza, debo protestar. Por si no lo sabías. Mi hermano cómodo sigue desaparecido. Pienso averiguar qué han hecho con él estos salvajes. Los britones vivimos en paz bajo el mando del viejo caudillo romano. Pero el caudillo cómodo, hijo del rey, es malvado. Merece el destino que sufre. No tengo más que decir. Entonces para mí está claro que los britones no amáis como los romanos. ¿Tu chica? Es tan preciosa. Flageladla hasta que hable o muera lo que antes suceda. ¡No! ¡Alto, señor! ¡Como osas! ¡Como osas! Soy hijo del emperador. Y hago cuanto me place. ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Esperad! ¡Os lo diré todo! El caudillo cómodo fue entregado al rey a estado de las tierras del norte. Tras la muralla. Por favor. Liberad a mi hija. Os lo suplico. ¿Ves? Esta gente no entiende más que un lenguaje. El lenguaje de la fuerza. Encontraréis a vuestro caudillo en la oscuridad tras la muralla. Donde las montañas yermas se alzan sobre negros lagos sin fondo. Allí vagan hombres astados de tiempos antiguos. Y de cuantos allí se adentran, pocos regresan. ¡Oh, qué emocionante! Comandante Vitalio, tengo una misión para ti. Lleva a tus hombres al norte a las montañas yermas. Y traerás a mi hermano. ¿Guardias? Encerrada a los prisioneros. ¡Prepara a tus hombres! ¡Marchamos al norte! ¡Sí, señor!